Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy me encuentro con Sebastián Rojas del canal Wikiseba para poder conversar sobre evolución. Y en este momento estoy haciendo la introducción cuando estoy con Sebastián, porque vamos a grabar esto tanto para el canal de YouTube como en versión podcast. ¿Cómo estás Sebastián? Muy bien y muchas gracias por invitarme a tu podcast video. Sí, este es podcast y es video y lo que yo quería recomendarles es que el podcast se puede escuchar en distintas aplicaciones a través de los teléfonos celulares mientras estás en un bus, en la locomoción, en el gimnasio, corriendo y también si lo ves en YouTube vas a ver nuestras caras y las expresiones que nosotros tenemos mientras estamos conversando. Así que eso, cuéntame en la descripción cuál es la mejor forma que tú tienes para poder escuchar los podcast y si vienes del mundo de YouTube y te empiezan a interesar los podcast, aquí vamos a hablar de una hora sobre evolución y no sé qué resulte, porque estas son conversaciones informales sobre el mundo de la astronomía y algo más. Y hoy día vamos a hablar de ese algo más que es la evolución. Así que espero que disfrutes este episodio con Sebastián Rojas. Ya estamos ya aquí listos. Vamos a terminar de arreglarte aquí un poquito el micrófono para que esto suene bien, porque no es solamente video, sino que también es podcast. Y vamos a hablar de evolución. Es un tema muy interesante, es un tema que genera a veces controversias y lo que yo quería preguntarte al principio. ¿Por qué a ti en particular te interesa estudiar y aprender la evolución? Bueno, a mí en particular la evolución es algo que me llama mucho la atención desde pequeño, el saber cómo se generó la gran diversidad y formas de seres vivos que tenemos, y no solamente de animales, sino que de plantas, bacterias, etc. Más que nada fue un interés que desarrollé desde pequeño. Sí, porque es interesante además darse cuenta que existe todo un proceso natural que nos lleva a nosotros a existir aquí como personas. Y cuando la gente habla de evolución dicen, no, esta, no sé, cuando sale un nuevo teléfono dicen, es la evolución del teléfono anterior. O cuando ven algo dicen, estamos evolucionando. Pero ese es un concepto errado cuando uno habla de evolución como progreso. O sea, en estricto rigor, la evolución de la que vamos a hablar el día de hoy es evolución biológica. Porque también se le podría llamar evolución a que el teléfono va cambiando en el tiempo, es un tipo de evolución. Claro, pero la gente confunde evolución con progreso. Creen que algo que está más evolucionado quiere decir que es mejor que lo que existía. No, no, para nada. De hecho, la evolución es un ensayo de prueba y error. Y el hecho de que nosotros estemos acá es que todavía estamos en la parte de ensayo de prueba y error. De hecho, no somos el servidor más exitoso. Exactamente. Así que empecemos a hablar de evolución y después nos vamos a pasear por muchos lugares. Esa es la idea de este podcast. Y si nosotros tenemos que aprender la historia de la evolución, ¿de dónde viene? ¿Cómo alguien se da cuenta que las especies van evolucionando en el tiempo hasta que llegan a las que hemos visto hoy día en la naturaleza? Bueno, un error bastante frecuente es pensar de que la evolución partió con el tema de Darwin. Y la verdad, lo que menos hizo Darwin es descubrir algo de la evolución. Él descubrió un patrón de la evolución que es la selección natural. Pero esto ya se venía estudiando desde los griegos. El primero en mencionar los Aristóteles con una escala que se llama la escala Naturae. Él notaba que los animales, entre más cercanos al agua, podríamos decir, más sencillos. Y entre más cercanos a la tierra o al aire, porque en ese tiempo existían como conceptos más filosóficos, podríamos llamar, más complejos. O sea, ya en la época los griegos notaban que había un cambio de los animales que venían del agua hacia los que van hacia la tierra. Así que la evolución es un tema que se viene discutiendo desde tiempos muy, muy antiguos. Qué extraño escuchar eso, porque todos pensamos en la evolución y pensamos en Darwin. Sí. Darwin lo que hizo fue descubrir un mecanismo para la evolución que se llama la selección natural. Y de hecho no fue solamente el descubrimiento de Darwin, sino que también fue el de otro científico que se llamaba Wallace, que en paralelo descubrieron lo mismo. Solamente que él publicó el libro de El origen de la especie y el otro no publicó el libro. Y por eso se le da el crédito solamente a Darwin. ¿Y qué es lo que hizo Wallace entonces? ¿Por qué no se conoce si llegó más o menos a la misma conclusión? Es menos popular nomás, pero sí se conoce en el mundo de la ciencia. Yo no lo conocía. De hecho, muchos prefieren llamarle a la teoría de la selección natural la teoría de Darwin Wallace para incluir al otro científico. Qué buena. ¿Y se puede leer algo? ¿Hay algún lugar donde uno pueda aprender más sobre este personaje? ¿Sobre Wallace? Sí. Uh, no lo sé. No lo sé. En este momento no tengo como claro dónde encontrar textos de él. Sí te puedo decir dónde encontró los de Darwin porque esos son muy fáciles de encontrar, pero de Wallace no tengo idea en este momento. Ya, entonces llegamos a este punto que tú mencionas que es la selección natural, después de que ya se habían visto diferencias entre los organismos que vivían en el mar y los que vivían en la tierra. ¿Cómo se produce la selección natural y qué es lo que es? Bueno, la selección natural es un proceso donde tú generas un cambio, que en ese tiempo no tenían cómo explicarlo, pero es un cambio genético, en tu cuerpo. Pero tú no lo llevas ese cambio, sino que lo heredas. Por ende, tus crías van a salir con esa, podríamos decir, mutación, que sería la palabra correcta para eso. Pero puede ser beneficiosa o puede ser, digamos, entre comillas, maligna. O sea, un ejemplo, te salen branquias, si eres un animal terrestre, claramente no es muy buena idea, y te mueres. Entonces, la selección natural lo que hace es eso. Un ejemplo básico serían los osos café, los osos pardos, cuando llegaron al polo norte, tenían dos opciones sus crías. Algunas crías salían con tonalidades más blancas y otras crías salían con la misma tonalidad café. Y otras incluso salían más oscuras, con tonalidad negra. Obviamente, el ambiente nevado permitía que el oso con tonalidades más claras se escondiera mejor, se camuflase mejor, por decirlo de alguna forma, y él podía sobrevivir y heredar esto. Eso es la selección natural. Un concepto algo errado que es que se piensa que sobreviva el más fuerte o que es básicamente destruir a la competencia para sobrevivir tú. Pero el tema es que la selección natural también incluye cooperación. Por ejemplo, los animales que son más sociables con sus compañeros van a sobrevivir más, tal vez, que algunos que no son tan sociables. O viceversa, en aquellos animales que su mejor estrategia fue, por ejemplo, el ser solitarios. Lo mismo ocurre con las plantas. Las plantas a veces son muy cooperativas entre ellas. Se intercambian agua y, en otros casos, los bosques compiten. Un árbol trata de quitarle la sombra al otro. ¿Y por qué, después de tanto tiempo, tantas pruebas que nosotros tenemos, todavía existe gente que dice, no, la evolución no existe, el elabón perdido, nos faltan cosas? ¿Por qué todavía hay personas que no se dan cuenta que la evolución es la mejor teoría que tenemos para poder explicar todas las especies que hay en este planeta? Lo que pasa es que, yo creo que hay una mezcla. Primero, se quedaron como en un tiempo anterior. Están discutiendo contra las ideas de Darwin y la era genética llegó hace mucho tiempo. De hecho, existen bases de datos completas del genoma de cada ser vivo. Se pueden comparar estos genomas y se puede armar el árbol de la vida. O sea, en la actualidad, por medio de la genética, la evolución es un hecho. Pero como esto es algo académico... Ya lo saben, la evolución es un hecho. Ahora, los que están mirando este video, escuchándolo en el podcast, sí creen en la evolución. Entonces, el tema es cómo ellos convencen a sus amigos, porque más de alguno debe tener algún amigo que no cree en la evolución. ¿Qué es lo que le tienen que decir para convencerlos de que están equivocados? Bueno, a veces es muy difícil discutir con personas que están muy dogmáticas a una idea, pero yo creo que lo mejor para convencer a alguien es darles evidencia. Entre más evidencia se les da, más van cambiando su pensamiento. Y yo creo que lo principal es uno entender qué es la evolución, porque muchas personas que creen en la evolución tienen también sus conceptos errados. De hecho, tengo un video en mi canal de eso, de que se llama 11 errores de los evolucionistas, haciendo alusión a esto justamente, a que tienen ideas de la evolución que son erradas en evolución. Entonces, las personas que discuten en contra de la evolución usan estas ideas. Por ejemplo, el eslabón perdido. Eso no existe en biología. No hay un eslabón. No podría haber un eslabón. Sí, de hecho yo lo conversé con Gabriel León en el episodio que tuvimos juntos, que lo voy a vincular aquí en la descripción de este video y en las notas del episodio para que lo escuchen. Es un gran episodio. ¿Cuáles son otros de los mitos que uno, a veces por no saber tanto de evolución, lo empieza a comentar y que en realidad no son tan correctos? Bueno, el primero es el del eslabón, porque la evolución es un proceso degradado. O sea, es una escala de grises. Por ende, decir dónde empieza una especie y parte la otra no se puede. Por ende, no son eslabones de cadena. Es una cuerda, por decirlo de alguna forma. Por ende, no podríamos demostrar la evolución por medio de un eslabón. No hay un intermedio entre un ser y otro. Ahora sí, es verdad que hay seres que tienen características de antepasados de ellos y de los que van a venir al futuro. Pero aún así, hay uno que viene después de ello con una leve diferencia y así se forma la evolución. Claro, de hecho, lo que conversamos con Gabriel es que el ser humano no viene del mono. El mono y el ser humano venimos de un antepasado común. Claro, y ya de por sí la palabra mono es ya algo muy subjetivo. Porque si bien se dice monos solos con cola, simios los sin cola, mono es una palabra común. En realidad son todos primates. Por ende, tampoco habría una distinción entre monos y nosotros. Todos juntos somos primates. Tú mencionabas que son 11 mitos. No vamos a hablar todos. Yo les voy a recomendar que vayan al video de Wikiseba. ¿Cuáles son otros de los mitos? Me voy a mencionar los principales, Noah. El mito de que la evolución es, primero hay un monito, después hay un humano un poquito más grande, después otro poquito más grande y después uno muy grande y que somos nosotros. O sea, esa típica camiseta que venden en todas partes y que al final hay un viejo agachado o hay un astronauta volando. Ese es el peor esquema de evolución que existe porque la evolución es un proceso ramificado. O sea, un ser vivo termina en muchas especies distintas. Sumado de que el principal error también de esa imagen es que antes de nosotros sale Neandertal y Neandertal es una especie que vivió junto con nosotros. Es paralela a nosotros, no es un antepasado de nosotros. Oye, ¿y por qué entonces no desarrollamos una camiseta que esté ramificada y no sé si le interesaría que hiciéramos una camiseta para que ustedes puedan tener con la evolución correcta? Claro, estaría bueno hacer eso. Bueno, entonces, otro mito. Bueno, otro mito sería, por ejemplo, el tema de pensar de que la evolución es un proceso que se da para que tú te conviertas en otra especie. Porque en realidad no evoluciona uno, sino que evoluciona el conjunto en total. O sea, de ti, tus descendientes van a salir con características distintas hasta generar un nuevo individuo. Y ahí vienen algunos mitos agregados, como por ejemplo, el ser humano no está evolucionando. Y son mitos, porque el humano sí está evolucionando en este momento. De hecho, el tipo de evolución que nosotros estamos adquiriendo en masa es la que se llama la selección artificial. Nosotros estamos dirigiendo nuestra evolución y lo peor es que sin darnos cuenta. Ejemplo, cada vez hay más mujeres que no pueden tener bebés por partos natural. ¿Por qué? Porque estamos permitiendo que sobrevivan mujeres que no podían tener un bebé y les hacemos la cesárea. Por ende, ese bebé ya viene con la mutación para no poder parir de forma correcta y se va manteniendo esa característica. Eso es selección artificial, pero no nos hemos dado cuenta de lo que estamos haciendo. No es consciente. Y eso, bueno, yo sé que entramos en un tema como de la ética. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Debiéramos seguir haciéndolo? ¿Debiéramos ser más conscientes del tipo de evolución que nos estamos generando nosotros mismos? Una pregunta difícil. Una pregunta muy difícil. Debería haber un poco más de conciencia respecto al tema. De por sí ya tener hijos es algo que yo no recomendaría. Yo siempre opto más por un punto de vista más ecológico que sería adoptar un hijo a tener uno más en el mundo con la cantidad de seres humanos que somos. Ahora, si van a tener un hijo... Claro, pero es que... O sea, si uno lo piensa racionalmente tiene mucho sentido lo que tú dices. Claro. Pero por otro lado está todo el instinto interno que uno tiene que uno quiere continuar la especie. Claro. Entonces, por eso se genera este vínculo de amor, de un vínculo muy especial y uno quiere tener hijos. Bueno, lo que yo recomendaría para una persona que pese a la parte racional su instinto de materno o paterno dice que quiere tener un hijo es que se haga exámenes previos para saber si es viable que él tenga... O ella, perdón. Ella tenga un hijo. Porque igual si uno lo ve como de un punto de vista de egoísmo, es un egoísmo traer un hijo que podría tener ciertos problemas o ciertas enfermedades. Entonces, lo ideal es que si uno va a tener un hijo y se va a programar para tenerlo, hacer todos los exámenes pertinentes para saber si uno es capaz de tener un hijo en buenas condiciones. ¿Y eso no es también selección artificial? Sí, pero lamentablemente en ciencia, como sabes, no hay ni bien ni mal, sino que hay que tratar de buscar un equilibrio al fin y al cabo. Igual es un tema para ponerse a debatir de forma intensa qué es lo que hacer. Porque tenemos un mundo que está empezando a encontrarse sobrepoblado. Se dice que probablemente no sea tan cierto, pero que el alimento no nos alcanza para todos, pero está mal distribuido, la mayor cantidad del alimento va a los animales que después nos comemos. Entonces, pero sí estamos sobrepoblados. De hecho, uno de mis autores favoritos que es Asimov, su mayor preocupación en la vida era que íbamos a ser demasiado en este planeta. Sí. ¿Cómo una especie llega a ese punto? Porque no hay ningún otro ejemplo en la historia del planeta Tierra que una especie haya dominado completamente el planeta. De hecho, de todas las plagas que han existido, somos la primera que gobernó el planeta. O sea, estamos sobrepoblados en un planeta. Ni siquiera es como, por ejemplo, ah, hay plaga de X insecto y es un sector que se invade con ese insecto. No, nosotros somos la primera especie que invadió un planeta. O sea, tú dices que los seres humanos somos una plaga. Sí, directamente y... Quizás plaga suena feo. Por eso se usa la palabra sobrepoblación. No, por eso. Pero en estricto rigor, sí, somos una plaga porque generamos un impacto negativo sobre el planeta. Ya, ¿y qué es ser una plaga? Básicamente eso. Una sobrepoblación que genera un impacto negativo sobre otras especies y sobre sí mismo, de hecho. Y en la historia han habido muchas plagas importantes. Mencionanos algunas de ellas para poder compararlo con lo que hacemos nosotros hoy día como seres humanos. A ver, no tengo ejemplos históricos, pero tengo unos ejemplos que pueden quedar bastante claros como para hacer la comparación. Nosotros somos un ecosistema también. O sea, dentro de nuestro cuerpo viven muchos seres vivos, en especial bacterias. Y de hecho, tengo entendido que tenemos como dos kilos de bacterias. En peso no lo sé, pero es casi el 90% de nosotros es célula bacteriana y no es célula eucarionte. Es mucha la bacteria que tenemos adentro. Ya, pero estos están en un sistema trófico. ¿Qué quiere decir eso? Que están en un equilibrio. La típica, este se come a este y este se ayuda con este. La típica cadena alimenticia como se le dice. Claro, de hecho, cuando nosotros tomamos antibióticos y matamos nuestras bacterias, nuestra digestión se echa a perder, tenemos muchos problemas. Efectivamente. Y de hecho, pasa en algunas personas que no me acuerdo el nombre específico de esta bacteria, pero que aumenta en mucha cantidad. No es la típica Chirichia coli. Aumenta en mucha cantidad y mata al organismo. O sea, te mata a ti. Siendo que es una bacteria que normalmente es beneficiosa para el cuerpo. Solamente por aumentar en mucha cantidad. Otro ejemplo... Y eso es lo mismo que estamos haciendo nosotros. Claro, pero versión planeta. O sea, estamos aumentando, aumentando y vamos a destruir el planeta. Y lo estamos haciendo, de hecho. Claro. Y otro ejemplo, ya estos también son culpa de nosotros. Por ejemplo, el tema de los castores. que está acá entre Argentina y Chile. Oye, sí, qué terrible. Yo estuve en el sur y de verdad es abismante lo que están haciendo los castores. Claro. Y si uno lo analiza bien, claro, ni siquiera es culpa del castor. Nosotros trajimos los castores a un ambiente que no le corresponde. Sí, hay que contar eso. En el sur de Chile, en Tierra del Fuego, se trajeron en embarcaciones poblaciones de castores. No intencional. Me parece que no intencional. No, la trajeron para el tema de fabricar ropa. Por ese lado. Era para fabricar ropa. Y lo que sucedió entonces es que no tienen depredadores. Por lo tanto, arman represas, rompen bosques. Árboles que no son los que están adaptados para soportar un castor. Sí, y queda todo destrozado y no tienen depredador. Otro ejemplo, por ejemplo, hay 3.000 especies de termitas, dentro de las cuales solamente 5 son plagas. ¿Por qué? Porque el ser humano las ha movido a sectores donde no está la madera que comúnmente consumen y se adaptan a consumir maderas distintas. Y eso genera daño en las casas, daño en los cultivos, etc. O sea, básicamente, hay dos maneras de volverte plaga. O aumentas mucho en cantidad o te quedas sin depredadores porque te pusieron en un lugar que no es el que te corresponde. Y en el caso de los seres humanos cumplimos ambas características. Justamente, porque nos empezamos a mover por el planeta y nos reproducimos mucho. Y no tenemos depredadores. Claro. Ahora, hay detractores de esta idea de la sobrepoblación que dicen, no, el ser humano va a llegar en un punto en que se va a estancar. Pero la respuesta más fácil para eso es que, está bien, se va a estancar la reproducción humana, pero siguen siendo muchos. O sea, la sobrepoblación sigue existiendo. No es un hecho de que no caigamos como en espacio físico en el planeta, sino el impacto que la cantidad de personas genera en ese planeta. Claro, y además, no solamente tenemos sobrepoblación, sino que además nuestra vida cada vez se ha extendido más. Claro, y que eso es lo otro. Y al extenderse más, si bien es verdad que están naciendo cada vez menos niños, pero se están manteniendo el número donde cada vez mueren menos personas. Es un tema no menor el conversar que es lo que estamos haciendo nosotros como civilización, como seres humanos, porque además estamos pensando ya en ir a otros planetas. Quizás vamos a hacer una plaga en Marte. Bueno, la idea de ir a otros planetas, o yo lo veo de ese punto, es que dejemos el planeta Tierra tranquilo y nos vayamos todos, pero igual es una cosa muy utópica hacer algo así. Así que habría que generar a futuro planes. Esto mismo que estamos haciendo nosotros hacer conciencia de estas cosas para que la gente vaya generando ciertos protocolos, ciertas cosas que parecieran no generar un aporte, pero si las empiezan a hacer en masa se generan un aporte. Pero una persona común y corriente que se da cuenta hoy tenemos un planeta sobrepoblado y lo estamos destrozando, ¿qué podemos hacer? O sea, yo sé que tenemos calentamiento global, estamos destrozando el planeta, tirando plástico en el mar, pero ¿qué puede hacer uno? Bueno, lo primero, lo primero es justamente el tema de los hijos. Si no quiere dar el brazo a torcer la persona a no tener un hijo propio, tener no más de uno sería lo primero. O en definitiva tratar de adoptar un niño, porque ¿cuántos niños hay en el mundo que no tienen padres y que podría uno darles una mejor vida? y también son parte de la sobrepoblación. Entonces, adoptar o tener máximo un hijo sería una buena solución de parte de uno. Y ya el resto de las típicas cosas que se dicen, por ejemplo, reducir un poco la cantidad de carne que se consume, porque independiente del tema del maltrato animal, que ese es otro tema aparte, la industria de la ganadería genera muchos casos de efectos invernaderos. Claro, es impresionante porque no solamente es la cantidad de vacas que hay que producen metano, sino que también la deforestación para poder plantar alimentos para las vacas. Claro, entonces a medida de que se vaya haciendo más conciencia estas cosas van a ir cambiando porque igual el dinero entra aquí en un juego bastante crudo que es las cosas que son más beneficiosas tienden a ser más caras porque tienen menos demanda y ese es otro tema. Entonces, entre más uno vaya como forzándose a comprar cosas que son de menos demanda, más populares se van a ser y van a ir reemplazando otros productos que pueden ser más nocivos. Empezando ya a cambiar un poco de tema y conocer algo más de biología porque yo que vengo del mundo de la astronomía y muchas de las personas que están siguiendo este canal también tienen una inclinación mayor por la astronomía. Haznos una idea de la cantidad de especies o los tipos de especies que existen hoy día en el planeta. Así un número exacto no me lo sé de memoria, pero sí puedo dar un dato de que se descubren menos bacterias de las que se logran extinguir porque son muchas, mucha variedad genética de bacterias. Tanto así que incluso es difícil diferenciar si son especies distintas o no. Hay muchos conceptos que teníamos en biología que van cambiando como el concepto de especie que antes se clasificaba por reinos, ahora se están más clasificando por la evolución misma que es lo que se llama la cladística. O sea, qué ser vivo da origen a otro, cómo se conecta ese con otro grupo de seres vivos y básicamente podríamos determinar de que hay tres grupos principales aceptados todavía hasta el momento porque se quiere reducir a dos. Las bacterias, las arqueas y los eucarias. En español, las bacterias, que en su mayoría la gente las conoce ya por último por las enfermedades, son seres unicelulares que hay de todo tipo, hay cazadores, comensales, algunos que no infectan, que no son más del 3%, etc. Las arqueas también son seres de una sola célula, pero que son más, no sé si decir más escasos, pero digamos que son, han sido menos estudiados porque en esta era recién se le está tomando más importancia el tema de las arqueas. Y los eucarias que serían todas las plantas, hongos, animales, etc. Entonces, si uno hace como un poco de imaginación a eso, casi todos los seres vivos que son cotidianos para nosotros es solamente un grupo en comparación a los otros dos. ¿Y los tardígrados en qué parte están? Eucarias, animales, son animales. O sea, todo lo que conocemos, nuestras mascotas, lo que comemos, es parte de un solo grupo. De un solo grupo. Y de ese grupo, animales, es un grupo ínfimamente pequeño. O sea, la mayor cantidad de biodiversidad está en bacterias y arqueas. Y cuéntanos un poquito más sobre las arqueas porque ya las plantas, los animales, las frutas, verduras, todo lo conocemos más o menos. También entendemos algo sobre las bacterias, es un nombre que no suena tan extraño, pero las arqueas, ¿dónde viven? ¿Qué comen? ¿Qué tamaño tienen? Bueno, originalmente se pensó que eran bacterias y les llamaban arqueobacterias porque se pensaban que eran más primitivas que las bacterias. Hoy en día se sabe de que son más evolucionadas que una bacteria, vienen más al futuro que las bacterias. E incluso se ha propuesto de que los eucarias dejen de existir y que pasemos a ser parte del grupo arquea también. O sea, arquea es un grupo unicelular bastante complejo y muy familiar o muy cercano a nosotros. No sé mucho sobre especies de arqueas, pero sí sé que varias son lo que se les denomina extremófilas. O sea, están adaptadas a vivir a ambientes extremos. Mucha acidez, o sea, un pH muy alto o un pH muy bajo, puede ser lo contrario, temperaturas altas, temperaturas bajas, etc. En la vida cotidiana es imposible ver una arquea sino que se ve nada a microscopio. Entonces, yo aquí me empiezo ya a ir por todo el lado de la astronomía que me gusta mucho. Si nosotros empezamos a estudiar arqueas que viven, según lo que me mencionas, en condiciones extremas, ¿es más posible que si vamos a Marte, si vamos a Europa o a Enceladus, podamos encontrar arqueas más que bacterias? Si la arquea viene de la Tierra, podríamos directamente llamarle arquea. Si evolucionó en paralelo, sería como similar una arquea, podríamos decir, porque sería una evolución paralela a nosotros. Pero sí, es muy probable, de hecho, hay bacterias arqueas y el tardígrado, que es un animal, que pueden sobrevivir al vacío del espacio. Y eso permitiría una panspermia muy pequeña entre planetas hermanos. Por ejemplo, nosotros fecundar al planeta Marte y que cuando esos seres vivos encuentren las condiciones, por ejemplo, agua líquida en el subsuelo, esos quistes que forman para protegerse del vacío se rompan y empiezan a formar nuevas colonias en Marte. ¿Cómo es posible que un ser vivo viaje en el vacío y sobreviva? Porque nosotros, o sea, si salimos del planeta Tierra, tenemos que hacerlo con un traje espacial, en una nave, porque todo juega en contra para que nos muramos. ¿Por qué existen organismos que pueden sobrevivir a eso y cómo se sabe? Directamente, es un mito pensar de que estos se van al espacio y sobreviven así al tiro, sino que tienen como su traje espacial natural, por decirlo de alguna forma. Algunos generan algo llamado quistes, que son unas, podríamos decir, como esferas donde se protegen, o otros como el tardígrado generan un proceso llamado criptodiosis, se deshidratan completamente y esa carcasa que queda seca les permite sobrevivir a ese vacío. ¡Qué buena! Por ende, tienen mecanismos para eso. Tampoco son tan mágicos, duran cuatro años, cinco años en el espacio y si no encuentran las condiciones también mueren. Nosotros no vivimos ni siquiera un segundo. Ah, claro. Obviamente son mucho más mágicos que nosotros. ¡Qué buena! Y, bueno, yo quería mencionar que en los inicios de la era espacial, tanto, sobre todo en la Unión Soviética en ese momento, cuando envió naves o sondas a Marte, a Venus, bueno, en Venus no es tanto problema, no las esterilizaban. Entonces, existe la posibilidad de que nosotros hayamos contaminado con vida terrestre el planeta Marte, que es lo que tú mencionas que es la panspermia inversa. Sí. Y hoy, la NASA, cuando manda misiones, pasan por un proceso de esterilización muy importante para que no ocurra eso. De hecho, hay un dato interesante de evolución respecto a este tema, porque yo reciente contaba que la selección natural permitía que sobrevivieran algunos individuos que ellos posteriormente iban a heredar esos genes. ¿Por qué estos seres vivos sobreviven al vacío? Ese es un cuestionamiento que se ha hecho muchas veces. Obviamente, se le trata a veces de dar explicaciones más surrealistas, como que venimos todos del espacio y por estos seres vivos vienen con esa capacidad. Pero eso no es tan surrealista. No, pero no hay una evidencia clara de eso, pero hay una evidencia más potente, que es los inicios del planeta. En el inicio del planeta, algunas bacterias pueden haber desarrollado la capacidad de soportar el vacío del espacio. Tú sabes que caen rocas a los inicios de la formación de un planeta que levantan rocas nuevamente al espacio. Entonces, puede que estas bacterias se hayan ido a dar una vuelta alrededor del sol y volvieron al planeta y pudieron seguir heredando esta característica. O sea, en algún momento sí les sirvió. Porque si la mutaron y nunca les sirvió, esa característica se debería haber perdido. Pero la mantuvieron. Entonces, tiene que haber habido algún tipo de contacto con el vacío del espacio. Pero eso es algo que no ocurre hace varios millones de años o cientos de millones de años. Es que ahí está el punto de que las bacterias con las arqueas son los seres vivos más exitosos del planeta. Conservan todo lo que ellos consideraron necesario para su existencia. De hecho, hay otro mito de la evolución. El pensar de que el ser humano es el ser vivo más evolucionado. Hay que pensar que las bacterias han sobrevivido a todas las extinciones masivas y siguen siendo igual de exitosas hasta la actualidad. O sea, vivas las bacterias. Sí, son el as de la evolución. Claro, porque nosotros somos lo que está hoy día en el planeta y lo está dominando, pero nosotros no tenemos tanto tiempo en este planeta. No, de hecho, si fuéramos realmente exitosos no lo hubiésemos destruido en menos de un millón de años. Básicamente, ya estamos destruyendo nuestro propio planeta y nosotros mismos. En cambio, las bacterias van a sobrevivir incluso después de nosotros. O sea, si nosotros generamos una extinción masiva de vida que se mueran muchos animales y nosotros mismos las bacterias es muy probable que logren soportar y sobrevivir a eso también. Nosotros hicimos un video sobre astrobiología, una colaboración que está en los dos canales y ahí tú me dijiste algo que nosotros somos la última extinción masiva. Claro, la sexta. La sexta extinción masiva. ¿Por qué? Por la cantidad de seres vivos que se extinguen al día. El último postulado, no postulado, noticia, a ver, ¿cómo se puede decir? ¿Reporte? Reporte ya de la ONU es que al día se extingue un promedio de 150 especies de animales solamente. Al día. Pero eso es brutal. Eso es un número impresionante. Ahora, dentro de esos 150 la mayoría son animales que desconocemos porque son bichitos o cosas que no estamos acostumbrados en nuestra vida cotidiana, pero a veces salen noticias como las que ya hemos escuchado que se extinguió el tigre de Tasmania o animales un poco más grandes. Pero al día, en promedio, 150 de animales solamente. Y a eso hay que incluir que también se están extinguiendo las plantas, los hongos y las bacterias porque también hay bacterias que no sobreviven a esto. ¿Y eso es por causa del impacto del ser humano? En su mayoría sí. En su mayoría sí. De hecho, el 60% de los primates están en vías de extinción o están en riesgo vulnerables por el impacto que generamos sobre sus ambientes. Nosotros somos parte del 40% de los primates que no están en peligro en este momento. Pero eso es alarmante. Tenemos que hacer algo porque estamos extinguiendo muchísimas especies. Ahora, la pregunta que viene en este momento es si nosotros estamos extinguiendo muchas especies, ¿se están generando nuevas? Sí, pero el ritmo a las que se generan es muy lento en comparación a las que se extinguen. O sea, se extinguen más de las que pueden aparecer. De hecho, la tasa de extinción es superior a la que ocurrió en la época de los dinosaurios. Sigue habiendo una extinción peor que la de nosotros, pero ya somos como la que está un poquito más abajo de la peor que existió, que es la del pérmico. Estoy impresionado y uno empieza a pensar y decir, oye, entonces, si uno piensa en nivel planetario que se extinga el ser humano, parece que podría ser bueno para el resto de las especies. Sí, de hecho, yo a veces lo he pensado qué pasaría si llegara un extraterrestre ecológico va a extinguir la plaga al tiro, no lo va a poder ni un segundo. Así que, en realidad, es como dije una vez, esta frase se la saqué a Neil, a Neil de Gray Tyson, los dinosaurios no tenían excusa, o sea, tenían excusa para no saber que venía el meteorito. ¿Cuál es la excusa de nosotros? Nosotros estamos conscientes que pasa esto, pero la ambición a veces puede más. Eso es como algo que dejo ahí como para reflexionar, digamos. Sí. Oye, yo quería cambiar un poquito de tema y hablar sobre tu canal de YouTube, porque tú tienes un canal muy exitoso, ya superó los 100.000 suscriptores, ya te di las felicitaciones en ese momento, pero te las doy de nuevo porque no es un número menor. ¿Qué es lo que te motivó a comenzar este canal? Bueno, hay dos pilares principales para esto, en términos de lo que yo propongo en YouTube. Lo primero es el demostrar la pasión que yo siento por esto para que a la gente se le contagie esa pasión, por decirlo de alguna forma. En mi caso, yo siempre he amado la ciencia y la biología, pero las personas, yo no siento que es que no les guste, sino que no la han descubierto. Entonces, mi primera misión es que las personas puedan descubrir la ciencia. Y la segunda es hacer conciencia. Ciencia y conciencia. Sí, ciencia y conciencia. Esos son como los pilares principales de mantener el canal. ¿Cuándo comenzaste el canal? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Con qué video partiste? ¿Cuál fue la primera idea que te motivó a compartir ciencia y generar conciencia? Bueno, el canal no lo partí con Wikiseba, tengo que ser honesto. De hecho, tienen que mirar el URL que tiene, es youtube.com slash imrdu3000. Aquí ya está el otro URL, ya se puede poner Wikiseba y carga a mi página. Vamos a probar eso. Pero quedo con dos, quedo con dos URL para siempre. Sí, antes se llamaba Inmediarres del Universo por Inmediarres que es en literatura cuando una historia parte de la mitad y yo decía estábamos en la mitad de nuestra historia en el universo. Una cosa así era la idea del nombre, pero muy complejo, la gente no lo memorizó. Ahora, el canal como tal, así como, ya, yo voy a ser youtuber, divulgador de ciencia, fue en el 2015, pero yo mi primer video lo subí en el 2014. Por ende, los primeros videos que subí, subí porque quería hacer un video y ya no había un trasfondo de querer dedicarme a eso. Por ende, el video que subí en el 2014 fue de híbridos, porque siempre decía, pucha, se habla de híbridos, pero siempre hablan de unos híbridos más falsos que es imposible pensar de que eso exista en la vida real. El típico humano chimpancé, por ejemplo. Cuéntanos un poquito más sobre los híbridos para tener la idea de tu primer video. Bueno, algunas de las cosas que yo quise cambiar dentro del concepto de hibridación de las personas es el tema de la infertilidad. La verdad es que existen demasiados híbridos fértiles. De hecho, uno de los mecanismos para que un ser vivo evolucione es que se generen a través de hibridación. Por ende, que nazca un ser vivo a partir de dos especies distintas, no necesariamente la descendencia va a ser infértil. Eso es como las mulas, ¿no? En el caso de las mulas sí se da la infertilidad porque son muy lejanas. Pero, por ejemplo, lo que son los cítricos, la mayoría de los cítricos son híbridos. Voy a inventar porque no me lo sé de memoria cómo es la cadena, pero un ejemplo, el albaricoque con la lima da naranja y la naranja es totalmente fértil. Entonces, más o menos por ahí va la idea de que la hibridación también es un proceso natural que ayuda a la evolución. Y cuando es muy lejano simplemente es una hibridación infértil que no va a dar descendencia. Y ese fue el primer video que tú hiciste, el 2014. Claro, explicando un poco lo que era la hibridación. Pero después comenzaste el 2015 a hacer más videos, a mejorar en el audiovisual, a además ser parte del grupo de youtubers de ciencia porque hay un grupo, conversamos... eso fue más en el 2016. Ya. 2015 todavía estaba solo. Estaba solo. Tu primer año fue solo. Y de hecho todavía estaba tratando de enfocar el canal. En 2015 trataba de hacer un canal de educación en general. Traté de meter incluso o enseñar a la gente cómo hacer diseño en 3D. Cosas que el día de hoy no se ven en mi canal. Ya después de a poquito la gente me empezó a pedir videos de ciencia, de biología en específico y como se me nota que me apasiona mucho más la biología, claro, me salen mucho mejor esos videos. En 2016 ya empecé a hablar con todos ustedes básicamente. ¿Y qué es lo que más te piden? Porque a ti te escriben mucho diciéndote mira, tengo este bicho extraño, tengo esto, desmitifícalo. De hecho, el tema todos los días me está llegando alguien, unas dos o tres personas que le sacan una foto a un insecto y me dicen Wiki Sebas, ¿qué animal es? Y reconocer un insecto no es para nada fácil. Entonces tengo planeado, ya que no me da el tiempo para ayudar a cada uno, hacer un video para enseñarle a las personas cómo encontrar su propio bicho, su propia especie de distinguir qué es. Tenemos exclusivo aquí. Sí, y de hecho ese video lo planeo hacer a nivel usuario, que no tengan que recurrir a bases de datos complejas ni nada, con las mismas herramientas normales del internet poder llegar a la especie de un X bicho que hayan visto. Claro, porque es natural que si uno no se dedica a mirar bichos, uno va a ver uno extraño y va a decir oye, esto, ¿qué es? es lo que sucede con el cielo. La gente nunca, los que no están acostumbrados a mirar el cielo, se ponen a mirar las estrellas y pasa alguna luz, algo, y a mí me escriben a cada rato diciéndome hoy hice este avistamiento, había algo que se prendía, que se apagaba, había algo que se movía. ¿Qué es lo que es? A ti te pasa lo mismo con los bichos. Sí, de hecho, y pasa también con el cielo. Pasan muchos animales extraños para la gente, volando, pero que son cotidianos. Sobre nuestras cabezas pasan murciélagos, lechuzas, halcones, y claro, como todos caminan con su vista a nivel de piso o en el celular, no miran hacia arriba y cuando a alguien se le ocurre mirar y ve un animal, por ejemplo, como un murciélago con membranas y nota que no es un ave, se queda así como uy, ese animal, qué lo que era. Y a veces son muy cotidianos en las ciudades y de hecho es importante que se sepa que también viven con nosotros porque a veces los matan por ignorancia, que ese es otro tema. Sí, pasa mucho eso con animales y tú te dedicas mucho en tu canal a hablar, por ejemplo, un tema que yo creo que es muy importante es sobre las arañas. Qué arañas son buenas, cuáles no, porque la gente ve una araña y se asusta y las quiere matar. De hecho, tengo algo a favor de las arañas venenosas, cosa que casi nadie defiende a las pobres porque todos como que tienden a diabolizar o malignizar todo aquello que nos pueda matar. Sí. Y el tema de las arañas venenosas es súper sencillo. Las arañas venenosas no son como un tigre, no te van a perseguir para picarte y inyectarte el veneno. O sea, hay dos factores para que una araña venenosa te pique. Primero, que la molestaste. O sea, no sabías lo que eras y empezaste a empujar a la araña y obviamente se defendió porque es normal que se defiendan. Ya sabes, en primer punto, no molestar a las arañas. Justamente. Y la otra es que tuviste muy mala suerte y durmiendo o te pusiste el zapato y había una araña dentro y la araña te picó. Por eso hay ciertas técnicas como preventivas para evitar eso. Por ejemplo, revisa los zapatos antes de ponérselos para evitar que tenga una araña de rincón, por ejemplo, una viuda negra dentro del zapato y así evitar que la araña venenosa te mate. Pero realmente la araña venenosa no es mala. No te va a perseguir. Es muy raro que una araña pique a alguien. De hecho, si uno lo ve estadísticamente, son muy pocas las arañas que matan personas al año. Y además, es un mecanismo de defensa. No es que te quiera comer nada. Es solo defensa. Claro, solamente defensa. De hecho, no podrían comernos. Pero además hay arañas que son buenas. Por ejemplo, las arañas tigre que tú tienes un video además soltando a una araña tigre en la naturaleza. Tengo dos videos y el otro es el video como tal de las arañas tigre. Estas son súper beneficiosas para el ser humano porque se comen a la araña de rincón que es venenosa. Por ende, es un control natural de la araña de rincón. Hay otros tipos de araña como por ejemplo las saltarinas, saltariñidades, que son estas típicas que tienen ojos bonitos y las ponen así como bailando con gorrito en internet. Las arañas más tiernas del mundo de las arañas. Estas en específico se comen los insectos que normalmente son molestosos para nosotros. Como las moscas, los mosquitos. Se dedican a cazar. Son cazadoras totalmente. Y no son venenosas tampoco. Y además, muchas de esas arañas nosotros las podemos tomar y no nos hacen nada. Claro, ni siquiera se defienden algunas. Por ejemplo, la araña tigre, si uno la agarra, es muy difícil. Nunca he escuchado de una araña tigre que muerda. De hecho, su mecanismo de capturar una araña de rincón es que le escupe la tela de la araña y la agarra. O sea, no es como llegar y morder. O sea, tiene una estrategia. Por ende, cuando uno la agarra, reconoce que no somos una araña de rincón y trata de arrancar de uno nomás. Claro, porque se asusta porque es un gigante que te toma en brazos. Claro, algo así. Pero las arañas en general ni siquiera están conscientes de que estamos ahí. Por eso a veces caminan por arriba de uno cuando uno no se da cuenta porque piensan que caminan por arriba de un mueble o qué sé yo. Bueno, y por eso es importante lo que tú estás haciendo que es primero enseñar o compartir el conocimiento y además hacer conciencia porque la gente llega y mata todas las arañas y no es necesario hacer eso. Claro, de hecho, antes de... Porque yo no puedo decirle a las personas oye, no maten arañas o traten de salvar... No, pero digámosle. Bueno, directamente podemos decir no maten arañas pero yo no puedo decirle a la gente oye, si te encuentras una araña en rincón sácala porque puede ser peligroso para la persona si no la sabe manipular. Pero yo creo que el principal mecanismo antes de matar al bicho como tal es la prevención. Prevenir que ese animal no llegue a tu hogar. Prevenir que no aumente la cantidad de ese bicho. Ordenar, mover los muebles, limpiar son acciones que podrían evitar que el día de mañana tú le pegas una araña en rincón y te muerda. O sea, es básico hacer aseo en la casa. Claro, pero la mayoría de las personas lo dejan para el fin de semana o lo hacen una vez al mes y la araña en rincón llegan porque les gusta el lugar donde vivimos porque tienen hartos lugares para esconderse. Y además hay otros bichos que tienen mala reputación. Por ejemplo, las baratas. Ah, claro. De hecho hay baratas que están en peligro de extinción y pocos lo saben. No todas están sobrepobladas pero las baratas también hay, las que están en sobrepoblación hay una parte de culpa del ser humano. Si uno lo piensa bien, el ambiente natural entre comillas de una barata existían en la prehistoria. Por ende, es cosa de pensarlo como que uno fuera en la barata. Si me dan un lugar que es la alcantarilla donde yo me puedo proteger de las aves voy a tener comida gratis no lo pienso ni dos veces y me voy a la alcantarilla. Entonces ahí ya digamos que habría un problema más de parte de los gobiernos en cómo se administran esas alcantarillas y por qué se llenan de baratas. Porque la barata obviamente al igual que todo animal trata de sobrevivir y trata de llegar a la alcantarilla. Pero cuando alguien ve una barata como que se asusta porque genera algo porque son feas... Bueno, evolutivamente es un instinto. Volviendo al tema de la evolución, ese es un instinto natural que nos dice que la barata transmite infecciones o enfermedades y que es verdad. Ya porque viene de la alcantarilla y entonces viene con un montón de bacterias y cosas en las patas. Entonces el problema de la barata no es que nos muerda o nos pique o haga algo sino que son las infecciones que trae. Claro, justamente. Ese es el tema de las baratas. Pero en estricto rigor tampoco es un animal maligno. De hecho, los animales malignos no existen. Ni siquiera nosotros. El concepto de maldad lo inventamos nosotros. Entonces, también con el tema de las baratas es prevención. La barata va a salir de la alcantarilla a tu hogar porque tienes comida en el piso o tienes platos sin lavar o algo que a la barata le guste porque tienen un excelente sentido de la orientación y del espacio. Voy a ir a lavar de inmediato todos los platos. Y hablando entonces del instinto evolutivo que nosotros tenemos y muchas cosas que no sabemos que vienen por la evolución. Por ejemplo, el miedo a la oscuridad. Ah, claro. Cuéntame primero sobre el miedo a la oscuridad y después sobre otros instintos que nosotros tenemos que son resabios evolutivos. Bueno, tengo la explicación de eso, tengo una historia de eso. Perfecto. Tengo doble bonus. El miedo a la oscuridad básicamente es porque nuestros ojos no son muy buenos para ver la oscuridad. Entonces, la oscuridad siempre es señal de depredadores en la noche. Y claro, cuando éramos primates más primitivos de lo que somos ahora, no teníamos hogar, éramos nómades, teníamos que estar toda la noche básicamente pendientes. Entonces, la caída del sol, vulgarmente diciéndolo no se cae el sol, sino que la llegada de la noche es señal de alarma, señal de estar alerta. O sea, en la prehistoria no dormíamos bien, claramente. Claro, pero no teníamos puertas, vivíamos en cuevas o en algún lugar donde pudimos dormir. En árboles. En cuevas de los Neandertal. Ya estamos más seguros en árboles entonces. Sí, en ese tiempo que no había cueva en África, porque nosotros partimos en África. Entonces, claro, obviamente si encontrábamos una cueva en África, la aprovechábamos, pero lo principal era subirse a un árbol. Ya cuando llegamos a Europa le quitamos las cuevas a los Neandertal y empezamos nosotros a habitar esas cuevas. ¿Cómo podemos dormir en un árbol? Es incómodo. Claro, por eso dormían mal, dormían vigilando, se turnaban, etc. Los primeros homo sapiens de África la pasaban mal con el tema de los depredadores. Y eso viene de especie anterior a nosotros. Los primeros primates como homínidos de nuestra línea evolutiva como lo son los astrolopithecus, ellos tenían que estar casi toda la noche vigilando porque había animales grandes como los tigres de dientes de sable, animales que parecían inofensivos como los mastodontes pero si se enojaban igual había que tener cuidado con ellos, etc. Y hablando de eso, de tigres y miedo, básicamente los felinos siempre han sido depredadores de primates. Es cosa de ver casi todos los felinos tratan de comerse a un primate. Los gatos domésticos, por ejemplo en Brasil tratan de comerse a los monos tití porque son más acordes a su tamaño. Los tigres tratan de cazar estos monos del viejo mundo que se llaman. Los leones lo mismo. O sea, siempre hay como una relación de que el felino es el depredador del primate. Claro, porque si uno se pone al medio de la selva yo no le voy a tener miedo a una jirafa pero sí a un tigre. Sí, que de hecho habría que tenerle miedo a una jirafa porque son peligrosas en un estado salvaje pero intuitivamente no les tenemos miedo. Claro. Pero sí le tenemos miedo bastante a un tigre, un león cuando está en el frente de nosotros y hasta el día de hoy todavía si un tigre tiene la oportunidad de cazar a una persona lo va a hacer porque no nos va a ver como humanos, no nos sigue viendo como un primate, así que... Pero igual se pueden domesticar. Claro. Ahora, el tema está y a la historia que quería llegar es que a mí me atacó un puma. Lo has contado en alguno de tus videos, ¿no? Sí, sí, de hecho, bueno, no se va a notar en la cámara así que te muestro a ti pero ahí están las cicatrices, esa es la pata del puma. Este es el tamaño de la cámara, este es el tamaño de la pata del puma. ¿Estás listo? ¿Va a hacer un tatuaje? Sí. De aquí me mordió un puma. Sí. Bueno, puma y llegó por atrás y me dio el zarpazo. ¿Y qué hacían limpiando la jaula de un puma? Era rescatista de fauna silvestre. Era porque me retiré ya hace varios años. Así que trabajé con animales, podríamos decir, de calibre alto. Puma, lobos marinos, zorros, aguiluchos, Entonces ese era un puma que habían rescatado. Claro, lo rescataron cuando eran crías pero ya habían llegado adultos. Se habían reproducido las crías, cuando llegaron adultos se reprodujeron, tuvieron una nueva cría y esta cría también llegó adulta y me atacó cuando ya era adulta. ¿Y tú estabas limpiando la jaula con el puma adentro? No, había un espacio de separación. El puma sacó la pata por entre medio de la reja y me agarró contra la puerta. No, a la hora que estoy ahí mismo. Honestamente no creo que me quería comer sino que porque eran bastante domésticos. De hecho ahora en la actualidad están en el zoológico de acá de Santiago. Para acá los trasladaron. ¿Y lo vas a ver cuando vienes a Santiago? No, no los he ido a ver pero tengo planeado ir a hacerlo porque les tengo cariño. Independiente de ese evento les tengo cariño. Pero sí debo admitir de que el instinto biológico en ese momento actuó y yo pensaba que iba a perder el brazo o el puma iba a lograr romper la reja y saltar hacia donde estaba yo. La única manera que yo logré encontrar para zafarme fue rajarme el brazo yo mismo hacia abajo porque no me iba a soltar a su carro son retráctiles. Entonces se enterraron hacia adentro y si avanzaban más me podían haber agarrado el músculo. Así que fue una experiencia interesante. Sentí miedo en ese momento debo admitirlo pero después ese miedo pasó porque es el instinto que dura en ese rato el estrés de tenerle miedo al felino. Pero es que tenía miedo porque estaba el felino ahí con las garras en tu cuerpo. Claro. Bueno, no creo que me quería comer insisto porque era muy doméstico. Yo creo que es como cuando el gato te rajuña solamente que su garra era más grande de lo normal. Ya, pero entonces tenemos este miedo a la oscuridad porque nos teníamos que proteger. Claro. Y ese miedo a la oscuridad hoy día persiste cuando estamos en una ciudad cuando dormimos en un departamento en una casa donde no nos va a pasar absolutamente nada. Claro. De hecho el estrés que es algo totalmente cotidiano sentir estrés es una respuesta evolutiva al miedo a algo que te puede matar un depredador etc. Como dejamos de tener depredadores pensamos que lo que nos puede matar es el trabajo tu pareja el colegio las pruebas etc. y ahora nuestro estrés se enfocó hacia otro ámbito pero ese estrés sigue siendo la misma hormona que actuaba hacia el miedo a depredadores o al peligro. O sea el estrés en su momento era muy importante y hoy día es algo que tenemos que combatir con pastillas. Claro. Claro. Y ese es un tema por ejemplo se sabe de que aquellas personas que son más racionales tendrían menos posibilidades de sobrevivir. ¿Por qué razón? Porque escuchas que se mueve el árbol y la persona que es más racional va a investigar qué es lo que es. El otro corre. Pero ese instante de decidirse investigar o arrancar puede ser la diferencia entre sobrevivir a un depredador o no. O sea nosotros que nos gusta la ciencia que somos más racionales si no viviéramos en ciudades no nos iría bien. No, para nada. Qué bueno que tenemos ciudades. Ahí el instinto es el que predomina en vida silvestre. Bueno de hecho eso pasa cuando uno viaja a la naturaleza al campo uno va a acampar a veces bueno yo fui scout hice muchas cosas entonces aprendí algunas técnicas de supervivencia pero cuando uno no tiene ese tipo de técnicas uno se siente se siente desnudo uno no sabe qué hacer. Claro, claro. Hoy día nosotros nos salimos a cazar la comida la compramos en el supermercado o en la feria y si nos dejan en la selva un mes nos morimos. De hecho nuestra especie lo que nos ayudó a nuestra especie a salir de la extinción porque estos pocos lo saben pero nuestra especie estuvo al borde de la extinción en la prehistoria cuando éramos no más de mil personas en África el cerebro fue lo que más nos ayudó el razonar y en la actualidad todavía podemos ver culturas que para evitar el ataque de los tigres se ponen una máscara acá atrás en la nuca entonces el tigre cuando ve ve dos caras y no sabe por qué lado atacar porque los tigres atacan por la espalda para evitar que el primate se pueda defender y él salir perjudicado ataca por la espalda entonces ellos para protegerse se ponen una máscara entonces ahí habría un ejemplo de cómo usar el raciocinio para evitar ser 100% instintivo la mayoría de las veces que buena de hecho recuerdo cuando estuve en Yellowstone en el parque en Estados Unidos que es muy conocido por los osos había muchos folletos diciendo oye cuidado con los osos claro y lo que decían antes de tener esto de spray o cualquier cosa escopeta era no anden solos porque un oso no va a atacar a un grupo de cinco personas claro y si llega a acercarse hay que juntarse tratar de parecer más grande que el oso y ahí el oso se va porque no va a atacar a un depredador o a un adversario que es más grande que él de hecho la evolución trata de crear organismos que sean exitosos y la mejor manera de ser exitoso es ahorrar energía por ende un depredador no se va a exponer a pelear con algo con lo que podría salir perjudicado así que realmente el instinto normal de un animal depredador es buscar animales más débiles enfermos viejos crías no busca animales sanos que estén en todo su potencial de defenderse porque a veces salen perjudicados muchas veces hay casos de cebras que le han pegado al león al revés y claro uno dice pero si la cebra tiene todas las de perder con el león y no necesariamente es así porque las presas también evolucionan mecanismos para defenderse oye y si tenemos que resumir la evolución para que alguien se quede con una idea o si yo quiero compartirla con mis amigos tomando una cerveza o un café y tengo que hablar de la evolución como un gran concepto ¿cuál sería? la evolución es el mecanismo que tiene la naturaleza para crear organismos más aptos ese sería como el concepto más resumido es como para ponerlo en una en una camiseta claro estamos haciendo camiseta estamos haciendo camiseta que buena oye quería cambiarme un poquito de lado y hacer las preguntas que siempre hago en el podcast si tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo y conversar con algún personaje de la ciencia ¿con quién sería y por qué? uy pregunta difícil para mí porque siempre hay sentido que pensar en un solo científico es como dejar a otro de lado entonces a ver pero la gracia de esta pregunta que yo hago es para me estoy enredando aquí pero quiero contar la razón por la cual me gusta hacer esta pregunta y es porque a veces nos olvidamos de la historia de la ciencia y todos los personajes importantes que existieron y cuando entrevisto a diferentes científicos o personas relacionadas con la ciencia a veces nos mencionan a alguien que uno no conocía y ahí uno después se pone a buscar o se da cuenta que existen muchas personas entonces como la idea más que decir la respuesta correcta es conocer más personajes de la ciencia y por qué en particular a ciertos científicos los motivan a hacer lo que están haciendo yo iría a ver a Wallace ¿por qué razón? porque si bien Darwin sacó las mismas conclusiones que Wallace Wallace sus conclusiones las sacó en la selva del Amazonas o sea pasó meses ahí entonces más que ir a conocerlo me gustaría ser partícipe de su historia el estar ahí en el Amazonas con él viendo todas las cosas que vio sacando conclusiones hasta que llegó al concepto de selección natural que buena con Wallace y libros o documentales que para ti sean importantes en general aquí siempre todo el mundo recomienda Cosmos es como lo más típico así que si no han visto Cosmos la original tienen que ir y verla bueno de hecho el capítulo 2 de Cosmos es uno de los mejores documentales de evolución que hay pero aparte de Cosmos la original que le guste la nueva bueno cosas de gustos que nos podrías recomendar que es lo que a ti te motivó que es lo que leíste que tú dijiste oye esto es increíble tienen que leerlo bueno si uno quiere meterse al tema de la evolución el origen de la especie es prácticamente la biblia de la biología hay que leer el origen de la especie sí o sí yo no lo he leído tengo que leerlo lo reconozco entonces hay que leer el libro del origen de la especie que es un libro muy fácil de digerir Darwin lo hizo con palabras muy sencillas así que no es un libro muy técnico si uno se quiere ya meter más en profundidad con el tema de la biología ya serían libros más técnicos como el de biología molecular de Albert o algunos de genética que en este momento no tengo los nombres listos en mi cabeza pero por ejemplo documentales más que recomendar un documental de evolución porque ya con el de Cosmos yo creo que ya uno se maravilla sino documentales de ciencia ficción de la evolución que nos permiten soñar nos permiten imaginar uno por ejemplo se llama Futuro Salvaje que es de la BBC y habla de cómo los seres vivos van a evolucionar en el futuro si el humano desapareciera de la nada de la noche a la mañana desaparece el ser humano y se detiene ese impacto cómo los seres vivos podrían adaptarse a los movimientos de los continentes y los cambios de clima que van a haber de hecho creo que vi ese es impresionante porque además tiene imágenes muy bonitas tienen renders de cómo sería la tierra sin nosotros claro claro de hecho alguna de las cosas que llaman bastante la atención de ese documental es que bajo todo pronóstico los primates no son los que quedarían dominando de hecho los mamíferos en general irían siendo reemplazados de a poco los pulpos que son animales invertebrados tienen muchas más de sobrevivir en un futuro que lo que es un delfín que es más inteligente por ende el cerebro no lo es todo en la evolución claro y además lo otro sorprendente es que las ciudades desaparecerían relativamente rápido creo que estás confundiendo el documental la tierra sin humanos puede ser sí sí porque en ese no en ese es un ejercicio hipotético donde simplemente desaparecen de la noche a la mañana entonces son dos documentales distintos tú estabas hablando de futuro salvaje futuro salvaje y yo estaba hablando de la tierra sin humanos que también es interesante sí el futuro salvaje se enfoca específicamente en la evolución de los seres vivos más que cómo quedan las ciudades sin nosotros y están tres capítulos qué es lo que pasaría a 5 millones de años el futuro qué es lo que pasaría a 100 y qué es lo que pasaría a 200 cómo lucirían los seres vivos en 200 más ese y el otro es Darwin 4 que también se llama exploración alienígena tiene varios nombres dependiendo que está basado en un libro que se llama expedición un libro de ciencia ficción y que habla acerca de una de una nave llamado Brown que tiene tres sondas de las cuales dos que son la sonda Isaac Newton y la sonda Leonardo da Vinci qué buena se dedican a explorar un planeta que tiene entre comillas un serengeti extraterrestre o sea los animales ahí evolucionaron con las condiciones de ese planeta ¿por qué es interesante? porque los extraterrestres no son cabezones y andan abduciendo gente sino que son animales como los podríamos esperar qué buena oye yo estaba pensando quería recomendar también un documental de una persona que yo entrevisté en este podcast no me recuerdo el número ya llevo más de 100 así que ya no me acuerdo siempre de los números es el documental de Luis Quevedo que se llama me parece en busca del primer europeo es un documental muy bueno porque se hace la pregunta ¿de dónde viene el primer europeo y cómo llegó? ah bueno de hecho hay otro documental también que quería recomendar ahora que dices ese que se llama el árbol genealógico humano que es para encontrar los orígenes genéticos a través de la eva mitocondrial que es la primera humana que existió la primera grupo de humanas en realidad que existió que tiene su origen en África y cómo se hace se van sacando estudios genéticos de diversas personas del mundo para encontrar el punto en común de todos hay cosas bastante interesantes ahí como por ejemplo una persona de raza negra afrodescendiente que resulta que su genética era mucho más cercana a los griegos desmintiendo completamente el concepto de raza o sea las razas no existen qué buena y te voy a hacer una pregunta que quizás yo empiece a incorporar ahora en los próximos episodios del podcast dependiendo de cómo la respondas ¿ya? ¿hay alguna pregunta sobre la evolución que yo debí haberte preguntado y que no lo hice? ¿cómo sería la evolución en otros planetas? me esperaba eso por lo de la astronomía no pero claro pero eso venía ahora hacia el futuro pero ¿alguna otra pregunta que sea importante de la evolución? bueno hablamos de los mecanismos hablamos de los conceptos errados no yo creo que el resto sería ya hilar fino entonces el resto es ahora irnos fuera del planeta tierra porque además tu último video bueno cuando yo publique esto no va a ser el último video pero bueno tiene que ver con ¿qué pasa si nosotros nos vamos a Marte? ¿podríamos evolucionar en Marte? bueno de hecho tengo un video de eso en mi canal así que vayan a verlo los dejo con la duda es el último video que subí dice ¿cómo sería la evolución humana en Marte? fue una colaboración con varios youtubers que tiene el hashtag crónicas marcianas y el capítulo que me tocó a mí en particular es ¿cómo podría evolucionar el humano en Marte? y aproveché justamente de desmentir ciertos conceptos cerrados sobre la evolución humana así que nos vamos a dar la respuesta aquí vayan al canal de Wikiseba y vayan a ver la respuesta y si nosotros empezamos a pensar por ejemplo que llegamos a descubrir en algún momento vida en otro lugar del sistema solar o bien en un exoplaneta ¿cómo o qué es lo que va a dominar la evolución en ese lugar? porque la evolución debería ocurrir tanto en el planeta Tierra como en Marte como en una luna en Júpiter o en un exoplaneta bueno hay dos conceptos de vida en este momento que se están más hipotetizando en realidad porque no podemos si bien es muy probable que exista la vida extraterrestre no podemos imaginarla entonces está la posibilidad de que si su evolución fue similar a la de nosotros o sea partieron de una molécula de carbono sus formas sean bastante similares o sea sean animales o plantas o algo similar a eso pero está el otro concepto que es la vida exótica por ejemplo ¿qué pasaría si la vida es tan extraña que no podemos reconocerla? por ejemplo un ser vivo que vive en un gigante gaseoso ¿cómo sería eso? esas son preguntas que están totalmente sin respuesta en este momento claro y ahí siempre va a ser la pregunta ¿por qué buscamos vida como la conocemos y no podemos buscar otro tipo de vida? ¿por qué? porque no la podemos imaginar simplemente entonces tratamos de buscarlo que es más similar a lo que conocemos claro ¿cómo vamos a ir a buscar algo que no sabemos cómo es? claro de hecho la ciencia parte siempre de la premisa de buscar preguntas acerca de o sea buscar respuestas acerca de una pregunta a diferencia de otras ideas dogmáticas donde ellos ya tienen una respuesta y le tratan de dar explicaciones pensé en un grupo de personas que no quiero mencionar en este video claro entonces el tema de la vida extraterrestre se estudia por dos ciencias una se llama astrobiología que más que estudiar la vida en otros planetas estudia la vida en el universo por ende nos incluye a nosotros o sea estudia cómo los seres vivos se evolucionan cómo se pudo originar la vida etcétera y eso aplicarlo al universo y el otro se llama exobiología que es directamente estudiar la vida en otros planetas o sea buscar indicios de vida en otros planetas si es que hay moléculas orgánicas que es básicamente un trabajo de astronomía directamente que interesante y además no deja de ser difícil porque para poder hacer cualquiera de estas dos áreas hay que no solamente saber mucho de biología de evolución sino que también hay que saber de astronomía claro claro hay que saber mucha astronomía para saber cómo son esos planetas y esas condiciones cómo afectarían a la supuesta vida que podría haber ahí un dato un dato interesante es que muchos científicos creen que entre este año a 10 años más podríamos encontrar el primer ser vivo extraterrestre que lo más probable es que sea una bacteria y como lo conversamos lo más probable es que sea terrestre pero en otro planeta eso es una locura vamos a decir encontramos algo en Marte pero no vamos a estar 100% seguros de que estaba en Marte antes de que nosotros llegáramos bueno su genética o sea un examen genético podría decir qué tanto tiempo podría tal vez llevar en Marte y qué relación tiene con nosotros perfecto qué buena así que tan así perdido no vamos a estar pero ahí vendrían otros cuestionamientos fue Marte el que nos originó a nosotros o nosotros originamos Marte etcétera o sea vivimos en un momento impresionante en la historia o sea estamos a puertas de descubrir vida en otro lugar y confirmar porque por ahí decían que no es un descubrimiento sino que es una confirmación de algo que ya sabemos o sea tiene que haber vida en otro lugar claro el tema es que no la hemos sabido encontrar de hecho hay una frase muy buena la dijo una científica que no recuerdo su nombre pero es la frase más o menos no es que dudamos si existe o no la vida extraterrestre es que todavía no la hemos encontrado o sea sí existe pero no sabemos dónde está porque la probabilidad de que exista es muy alta demasiado alta quería aprovechar que nosotros que hacemos contenido en YouTube recomendar a otros youtubers de ciencia que probablemente ya los conocen pero hay muchas personas acá que van a estar escuchando el podcast que probablemente no los hayan visto así que recomendemos a algunos de las personas con las que compartimos y que también hacen ciencia en YouTube bueno referente al tema de la evolución yo recomendaría a un canal que está en inglés pero también tiene una versión en español que se llama Draw Curiosity y tiene una versión en español que se llama Inestable que lo hace una doctorada en vuelo de insectos creo que se llama su doctorado que se llama Inés ella tiene muchos videos de evolución y son muy muy buenos sí vayan a ver lo que hace Inés y bueno si no entienden inglés también está la versión en español ¿a quién más tenemos que ir a ver? bueno recomiendo Astro Vlog bueno si están aquí es porque también trata de hartos temas relacionados a la zoología el canal de Aldo el canal secundario de Aldo que se llama el robot de Colón que también está asociado a los temas de la biología o la evolución sí yo también quiero recomendar no tiene que ver con con evolución ni eso pero pero un canal súper interesante que es el de Star 3 que es un canal de astronomía que es un canal de tres mujeres astrónomas que quieren compartir lo que les encanta a través de YouTube de hecho quiero quiero recomendar un canal chileno de biología que está recién apareciendo se llama Centro Selenium y es de neurociencia de hecho ya voy a dejar de ser el primer canal de biología de Chile porque ya hay un nuevo canal de biología y totalmente recomendable sí así que vayan a verlo y bueno además está recomendar ya el resto de los más grandes C de Ciencia date un voltio y date un vlog a Quantum Fracture y por supuesto no podemos olvidarnos de Charlie Labs que también bueno la mayoría de ellos ya ha sido entrevistado en este podcast voy a vincularlo en las notas de este episodio porque una cosa es ver un video de YouTube y lo otro es poder tener una conversación como la que tuvimos ahora in extenso durante una hora sí así que bueno hay muchos canales en realidad yo de hecho podría aportarte con un listado para que lo pongas ahí abajo eso vamos a hacer vamos a dejar un listado de muchos canales de Ciencia por si les interesa y por último ya para terminar tú tienes redes sociales tienes tu propio canal de YouTube este es el momento en que diriges a las personas que están viendo este video o escuchando este podcast a que vayan a saludarte a Instagram o a Twitter o Facebook bueno si les interesa tanto hablar conmigo ver lo que publico en las redes sociales todos todas las redes sociales por el nombre de Wikiseba Wikibedia Sebastián es muy fácil no olvidarse de ese nombre pero en Chile es con B alta o B Wikiseba Seba con B larga y en algunos países como en México es Sebas entonces te dicen Wikisebas claro no es Seba si la S en Chile es Seba Sebastián es Seba claro es el diminutivo de Sebastián entonces Wikiseba cuando tú lo hiciste no sabías que en México era Wikisebas no yo me fui enterando de a poco y no solamente en México sino que en Colombia y en otros países también el diminutivo es Sebas en vez de Seba no yo soy un solo Sebastián así que por Wikisebas me pueden encontrar en todos lados y no se van a arrepentir si van a mi canal mucho contenido de biología pero también me lanzo con algunos otros temas de ciencia y astronomía me gusta harto la astronomía así que también tengo videos de eso si ahí peleamos que video hacemos los míos son mucho más sencillos que los que haces tú son más de como se llama este planeta cosas así hay uno no sé si lo viste uno en 360 que subí hace poco si tiene video en 360 es bien interesante a veces cuesta verlo pero pero no deja de ser con carboar se ven bien pero hay mucho contenido lo que yo trato de hacer en el canal es tratar de enseñar cosas que o te las enseñan mal en el colegio o las desconocían por ende nunca van a encontrar cosas como la típica ciencia del amor que es la hormona no acá en mi canal no trato temas que ya hayan tratado otros divulgadores trato de ir por las ramas de la ciencia por aquellas cosas que nos dijeron y que tienen un concepto totalmente distinto si por ejemplo hay un video que yo encuentro muy interesante que es ¿qué pasa si un hombre se hace un test de embarazo? no les voy a dar la respuesta para que vayan a verlo claro y bueno si les gusta si les gustó esta conversación por favor déjenos comentarios en instagram y en twitter sobre todo en twitter y nos etiquetan wiki seba y astro blog para saber que les pareció esta conversación así que sebas o seba wiki ya no sé cómo decirte no yo siempre te digo wiki seba te quería agradecer que hayas venido aquí al departamento darte este tiempo para poder conversar para este podcast así que muchas gracias muchas gracias a ti por la invitación y por permitirme estar aquí un ratito conversando entonces vamos a seguir conversando pero la grabación queda hasta aquí y